el 10 41 la información yo grabé ahí un número de teléfono llamen llamen 10 49 y ya ni vienen a romperlo lo rompemos nosotros 3.34 compramos dos en el mismo día el otro lo compré el Chechen en este mismo lugar así que después al final de este vídeo vamos revisar ese pero bueno tenemos este gracias por estar del otro lado y como siempre la plaquita viene camino y bueno este chiquito no había nada nada la semana así que había un poco poca cosa y ganamos juntitos ganamos junto ese y mañana creo que hay uno solo después no había nada la semana y precisamos cosas para la feria bueno hicimos el remate a la feria todo un dólar y no nos quedó casi nada y este sábado tenemos que ir sábado y domingo así que bueno entre este y lo que tenga el Cheche algo vamos a sacar para la feria cuando un poco ya se me está bajando toda la resaca de de la gripe pero bueno todos contagiados estamos así que tenemos este cuando salió este 334 334 vamos arriba igual lo que me llamó la atención miren tiene uno tiene dos tiene tres juntos cuatro candados tiene cuidado no sé cuatro veces lo abriendo y parece que lo van pagando lo pago y nunca lo vieron a buscar y no sé y acá tienen unas cajitas nada y que es ahí vamos a ver si quitamos los 340 340 y si no vamos el otro edificio vamos cuánto les quito ahí yo buscar el otro edificio pero nada sino en la feria también algo algo más cierto las cosas vamos arriba gente ponete los guantes ponete los guantes y vamos ahí con lo que quieras con ese no pero no el cierre o está roto está descocido bueno capaz lo pongo ya en la feria no o no se está pagando en la feria no se está bueno pasa que como son los dos medios iguales los que ganamos son casi que iguales y ahora van a ver el cheche bien está el chip que será una 42 y capaz que que marcha el precio y el marketplace seguro se vende si anda todo si funciona ahí ya vamos hay que quitar a 300 creo que si un 40 50 un 40 se va el otro día vendí una 40 por eso cajita puma con con unas crocs son crocs no 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 ni eso pero bueno suele puede salir mal dijo dijo tu sana a ver este entonces a ver puede salir mal ok mira lo que son que es el pago o no jordan hay el costadito como no hay verdad es el jordan nuevito miren adentro son tu talla ojo no sé tan bueno el color todo pero a mí me gustan así si se marcha para el precio esa se arrancó a ver ahí están los pumas mirá están están los pumas ahí está el otro y si están los pumas bueno un poquito tienen más uso pero están buenos igual de lavadita hay ya que descanto bueno igual personalizamos y los personalizamos y los sorteamos vamos a ver así ok vamos a revisar un poco acá eso es un vaporizador y está ahí presión pantalla por favor ¿Precio en pantalla? Precio en pantalla. Yo dije que iba a seguir acá. Pero bueno, mirá un gorrito. ¿Hay una laptop? ¿Cómo ahí? A ver. ¿Estará? Creo que no. ¿Papel? O puede haber cualquier cosa. ¿Sorprender? Puede sorprender, sí. ¿Pero no? No. Papeles, pero tiene algo acá. Acá, acá está lo que tiene. ¿Ven? Ah, una libreta. Voy a hacer una tabla. Cajita. Pasía. A ver, dice. Igual no sirve para mandar los paquetes. Obvio. Los zapatos que encontramos en caja. Claro. Les guardamos en las cajas y los mandamos. Bueno, estarás con gripe, ¿no? Saliendo. Estamos bien, estamos bien. Uy, ahí. Unos vans, bludo. Unos vans. Mirá que buenos que están. ¿Vienes esto? A ver. Ajá. Pero feria, ¿no? Y sí. ¿Esto qué son? Polo. No sé. ¿A ver esto acá? ¿Qué son? Pumos. Mirá, lo de la caja. Vacío. Pumos. ¿Estos son pumas? Sí. No. Mirá acá. Ah, pumas. Están buenos. Sí. Bueno, pumas. Son como una media. Sí. Ok, acá, mirá. Los pumas, los pumas. Y el amigo de esa. Le falta el vano. Vano no vano. Vamos con esta. Vano no vano. Vamos acá. Bueno. ¿Y estas qué son? Mirá qué buena está. ¿Están buenas esas? ¿Son crocs? Sí. Están buenas. Del manja. Del manja y todo. Talle 7. Chiquititas. Pero están buenas. ¿Verdad? Maybe. Uh, esa campera está buena. ¿Esa? Sí. Ahora la vemos ahí. ¿Hay buena ropa, no? Creo que sí. Ahora ahí. ¿Qué hay acá? Uno nunca sabe, eh. No sé qué. ¿Qué es esto? Mirá. ¿Buenas botas? ¿Buenas botas? El bota. Bo-ta-lo-co. Bueno, unas botitas ahí. ¿Están buenas? Buenas botas. Ahí tiene la etiqueta, me costó. ¿Tiene una etiqueta? Sí. ¿Esto qué son medias? Pelucas. ¿Qué medias? Tremenda peluca. Ah, no, no. Hay una etiquetita ahí. El aire. Lea chuminguita. Y ropa. A ver qué ropa hay que rescatamos. Mirá esto. Uh, revisan los bolsillos, chicos. Sí, que revisan. Ayer justo me ponían un comentario. Revisan los bolsillos. Es que le revisamos todos nosotros. Mirá. Y si habremos encontrado plata y cosas, ¿no? Los bolsillos. Mirá. Pensé que era un billete. Bueno, eso, eso. Pero ahí, bueno, hay una... ¿Una moneda? ¿Qué es eso? Uh, de dólar. Un dólar. Sí. ¿Son de Nueva York, no? Sí. O bueno, son dólar. Y una llave. Y una llave. ¿Y la campera? Y la campera es de Reeboks. Buena camperita. Reeboks, buena campera. A ver. Acá tiramos cosas, ¿no? A ver, a ver. Saca un fajecito. Que ya que saque uno de 100, ya me sirve. Sí, sé. Ya es todo sumo. Está todo sumo. Uh, ¿y eso qué es? Un tapabocas. Ok. Vamos a mojar esta por acá sin que se pierdan. ¿De dónde lo voy a dejar? En el peor lugar. Mirá acá. Acá, mirá. Mirá acá. Uh, ¿y eso? Crocs. Crocs. Esta sí son. Crocs. Y... Uh. Los dos lo habéis hicimos. Mirá qué bueno. Mirá qué zarpados. Buenas bases. Qué bueno que estaban zarpados, bro. Esta debe valer a mí. Capaz con esa la caja. No, no. Una caja vacía. Esta. Ahí, sí. Esta. Qué bueno que están esos. ¿Qué talles son? Necesito saber qué talles son. Son talles 10. Uh. Se acerca mi cumpleaños. A ver, a ver si son esas. ¿Esta la caja? Faltaban como 8 meses. Faltaban como 8 meses. No veo ahí qué. Porque tiene papel. Acá en el costadito, ¿no? ¿Eh? En el costadito están. Están nuevitos, miren. Nuevitos, nuevitos. ¿Qué talles? No, claro. Diez la caja. Estos son... Diez son esta la caja. Uh. Están en caja. Mirá vos. Eso, ¿verdad? Qué buenos zapatos. Qué buenos que están. Acá está el otro. Imagínate. Y ahí hay otro. Ahí hay otro. Hay más cosas. Ahí. No, no, no. Esos son... Vamos separando, ¿no? Sí. Tesorito. Apareció un tesorito. El tesorito. Vamos a ver cuánto valen. Esto irá. Una vez... No, bueno. ¿Me los puedo quedar? Sí. No, pero son... Bueno, no sé. Creo que me quedan. No, mentira. Me los puedo quedar. Diciendo. Una vez me encontré uno de estos que me re gustan. Estaban pinchados. Y yo iba a trabajar. El rengo. Blac. Blac. Y no. Fui una vez. Dije. No, no puede ser. No puedo andar así. Qué raro dijiste. Estaba incómodo, ¿eh? Me dijiste. Qué raro. Claro, era raro. Pero me gustaban tanto que iba igual. ¿Y no lo llevaste a la bicicletería? No. No sé si se arrena en el pichazo. Ni idea. Y bueno. Y agarré. Y el otro día dije. Voy a ir igual de vuelta. Fui de vuelta. Blac. Y iba. Blac. No, no. Con razón tenés todo el tobillo tomado. Claro, el tobillo está todo roto. Mira qué bueno. A ver, estos son talle 10 también. Pero, bueno, talle 10. Si me quedan, yo soy más un 9. Así que no sé. Pero bueno, mirá qué bueno. Estaban ahí escondidos. ¿Me atas botas? Vale, ¿por qué andas con dolor de tobillo? Le decía yo así. No, todo rengo. Un re rengo. Y no era del tobillo. Era porque los champions estaban pinchados. Andabas chanfleado. Sí. Y bueno, gorrita y la ropa está buena. Así que. Buena ropa. Vamos bien, mirá. ¿Seguimos? Seguimos ahí, seguimos. ¿Me pruebo? Capaz que me pruebo esto. ¿Miren? Esto no está pinchado. Esto no está pinchado. A ver. No, no. Están pinchado y me quedan. Son 10, pero. Un raro 10. Un raro 10, ¿no? Como que o 10 de mujer o no sé. Pues yo soy 10 y aquellos me quedan chicos. Pero sí, claro. ¿Vos sos 10? No, vos sos 9. 9, sí, por ahí. ¿Y estos te quedan perfectos? Bueno. Estaban hechos para vos. Estaban hechos para vos. Ok. Mirá. Cajita Vans. Bueno, hay que quitar los 3,40. Ya los vi. ¿Ya los viste? Hoy tiene una fotito en el costado. Mirá, en el otro costado. Fijate. Ah, ahí. Uh, pero mirá el color. Por eso. Mirá ese color. Mirá ese color. Mirá qué bueno que están esos Vans. Qué bueno. Miren qué buen color. Buenos Vans. Y son mi talle también. Sí. Nuevamente, ¿eh? Sí, mirá. 8,5. 8,5. Vos sos un 8,5,9. No, pero, sí, viste, y son días de mujer, o sea que, no sé. Son unisex. ¿Eh? Y sí, te quedan, boludo. Es como eso. Son tipo. Son como esto, capaz. Claro. Bueno, otro más. Vamos a dejarlo acá. Pizorín. Buenos colores. Buenos colores, sí. Sí, no, igual después no lo usamos. Siempre andamos con los mismos, así que. El otro día me preguntaron en Instagram si tenía muchos campeones. Le dije, pa, tengo como cinco pares, pero siempre uso uno. Es que yo también me gusta tener, pero después terminé usando siempre los mismos. Ahora me lo agarré con esto. Y estoy con esto todo el día, todos los días. Bueno, Michael Korp. Ayer me entré a bañar y me entré a bañar con esto. Bueno, no tiene nada ahí. Va, no tiene cosas sueltas, sí, pero menos más detrás de guantes. Un cover, un cable. Porque eso tiene de todo, menos. Tiene de todo, sí, menos. Algunas pastillas. Miren, siguen siendo más champiocitos. ¿Vieron? Uh, un elapto. Hace poco, pero le falta, capaz está ahí, ¿no? Ni capaz. Igual, por parte. Y sí, está rota ahí. Capaz casi nomás por parte. Alguien la... Capaz está la batería acá. ¿O le he encargado una? Nah, se va, sí. Alguien, alguien seguro que tiene. Y bueno, no mucho más, creo. Eh, vamos. ¿Verdad? Uh. Oh, mirá. Lo vi. Uh. ¿Y esto? Sacalo por acá, a ver. ¿Eh? Sacalo por acá. Yo cuando... Pensé que le habías visto eso. No, no, no. ¿Qué lo voy a ver? Si no, estaría... A ver, ¿qué son? Genova. Genova. Genova, Genova. Genova, sí. A ver. No sé. Yo no lo había visto, ¿qué lo voy a ver? ¿No viste que estaba ahí con esa concentrado? Qué cheto, ¿eh? Ah, mirá, vamos haciendo así, a ver si lo encontramos. Precio de este. Esperá que no se enfoca. Ok. A ver, que no se enfoque. Precio de este. Precio de este. Porque no sé, en realidad vamos a sacar una, a ver. Si son buenos o qué. Tienen pinta, pero hay que chequearlo. Sí, pero claro. Este no sé, vos no sé. Chin, chin. Chin, chin. De ese. Y de este. ¡Luu! ¡Luu! Con los relojes y los championas, ¿eh? Bueno, hasta ahora viene. Mirá ahí. ¿Eh? A ver. Venimos bien. Tres buenos, valió. Creo que valió la pena arriesgar un poquito, güey. En realidad, bueno, si nunca sabés. Se veía la tele y los championes, pero no. Y nada, mamá. Pero bueno, chiquito, pero viene. Chiquito, pero viene bien. Chiquito, podrás ser chiquitín. Poderoso el chiquitín. Otra vez. ¿Y esta qué es? Coach, mirá. Coach, coach, coach. Mirá qué buena que está. Cheta. ¿Eh? Cheta. Uh, se tiraba toda la cara. Mirá, chiquitita ahí. ¿Ordenamos esto? Sí, sí, vamos a ordenar eso. Que no me gane la gripe. Ordenamos eso. Estoy contento porque estoy tan gripado que... Eh, nada. Buenos tesoritos. Buenos tesoritos, sí. Como que recién agarro. Y sí. Eh, ordenamos y seguimos ahí con eso. Papá y... ¿No te lo mismo? Sí. No, no, no la había visto. Es una caja... Ah, no. Es un microondas, ¿no? Sí. Yo tengo una caja fuerte, ¿sabes, Hatime? Mirá qué lindo cuadro. Ah, qué buen cuadro. Lindo cuadrito. Me gusta. Está bueno, sí. A ver que estamos buscando un buen cuadro. Para el libre. Vamos a tenerlo en cuenta. A ver, este... A ver, acá. Uh, pero bueno. Capaz tiene alguna de las cajas de esta, ¿no? Y sí. ¿De los negritos eso? Puede ser. Y tiene más valor. ¿Y sí? Cualquier campeón con caja tiene más valor. Pero no, esos negritos creo que no se van a vender. Eso quedan. Eso quedan. El ropero. Y sí. Cambio alguno. Cambio alguno por eso. Bueno, losa, acá una eslocha, pero a ver. Miren esta losa. Una artesanía. ¿Eh? Una artesanía. Sí, ¿no? O una manualidad del niño en la escuela. Ahora la abro igual y le muestro. Percha, pero una bolsita. Una manualidad del niño, decía. Y sí, puede ser. Juan con losa. Tenían tres años. No, se cortaban todos, pobrecito. No. Mirá esto, qué bueno. Mirá, esto tiene. Esto tiene. A ver. Ah, ok. Cosa de... Personales. Sí, ¿no? Perfumes. Pueden haber buenos perfumes. Mirá, pero está todo como cagado. Y no sé qué chiste que tiene. Todo cagado. Pero bueno, está bien igual. Capaz que el perfume está bueno. Eres, vale, eres. Ese está listo, ¿eh? Ese está bueno. Chiquito. Vamos, el... ¿Qué dice? Explore, Dream, Discover. El chico, está bueno. ¿Y qué más tenemos acá? El Family Food. El Family Free. Otra carterita. El Family Dollar. El Family Dollar. Estamos haciendo propaganda en el video. ¿Cómo le podemos poner el... Le vamos a hacer la competencia al dólar. Acá hay tiendas que son de dólar. En realidad no son de dólar. Son un dólar 25. Un dólar 50. Pero nosotros sí es dólar dólar. Esta marca ahí. Y a veces se llevan cinco cosas y te dicen dólar. Bueno, dale. Sí, bueno. Dale. ¿Cómo se? Tampoco podemos andar paseando las cosas. Esta sí, ¿verdad? Sí. Acá que puede tener esto... Una momia. Una momia. Es el jarro de moneda de una momia. Ok. Ah, abajo tiene. A ver. Abajo seguía. Era dos pisos el tupper. Me quedé pensando cómo se puede llamar la sección dólar. Ya, no tienen idea. No tienen idea ustedes de cómo le podemos poner al dólar. Storage dólar. Storage dólar. Dollar storage. Los baratitos. Yo siempre digo los baratitos, cosas así. Los baratico. Los baratico. Los dólar dólar. Los hermanos dólar. Los dólar brothers. Los dólar. Los dólar brothers. Ok. Nada, vamos a seguir ahí. Vamos, güey. Decímelo. A ver. Y con ustedes. Es con ustedes. En el flea market. Uh, esa es la que me gustó a mí. Chiquitita. Está re cheta, boludo. Es como... Es como lo que se usa ahora, gente. Mira qué linda que está. Está buena igual. Es chiquitita. Sí. Esa la voy a lavar. Talle M es. Pero un M. Chiquitita. Buenísimo. Chiquitita. Vamos a mojarle como estés listo. ¿Con cuál iba a ir con esta? Vamos a ver. Vamos a ver. Y sí, hay que revisar todo, ¿no? Sí. Más ropa. Hay buena ropa igual. Esto debe ser lo mismo que esto. ¿Tan buenos estos cosas? ¿Vale los pantalones? Pantalones. Ayer hicimos todo así. Ayer hicimos... Hicimos una limpieza grande ayer. Donamos un montón de ropa. Yo soy un short. Ajá. Bueno, miren todo este ahorro. Nada, pusimos todo pantalón con pantalón, todo foto, talle, todo. Así que vende, bien. Y lo vendimos. Y se vendió así hoy. Mejor que la feita. Uh, mirá eso. ¿Esto qué es? Fotos. Ah, pensé que eran cartas. Esto es personal. Esto se los vamos a ir. Mirá, más pantalones, mirá. Una campera. Está bueno. Yo quiero empezar a personalizar camperas. Está bueno, ¿no? Ahora que se viene el invierno. Me pongo... Harta tal. Que hay que revisarle los bolsillos, todo ahí. Paca, paca. Ropa, ropa. ¿Qué son unas monedas acá? Una llave. Ok, y ropa, ropa. Vamos. Vamos a seguir acá. Esto acá. Vamos para ahí. En la caja vamos a seguir. Hay un juguete misterioso, chiche. Otro más. Otro más. Este está mejor, ¿no? Este está bueno. Me gusta más que el otro, sí. Sí. Un poquito más grande. Puede encontrar su lugar en la casa. Puede. No es mala. Mirá este. Un speaker. ¿Un speaker es? Sí. Un parlandecito. Mirá, dos sounds, dice ahí. 53, ¿verdad? El precio en su momento y no sé en dónde, así que... 30 dólares. 30, sí. Sí. Un 30 no está mal. Baratito. Para los mosquitos. Para los mosquitos. A ver acá. Comeré un mancala. Ah, un... Comeré un mancala. Mirá esto. Otro... Burachi. Un barachi, mirá. Ahí abajo está lo usado. Está bastante usadito, sí. Así que baratito en la feria. Para alguien que lo pueda usar. Lo quiera, lo precise. Para trabajar también, ¿no? Y sí. Vamos a rato los zapatos para trabajar. ¿Sabes cómo le da? Le doy uso. Bueno, a ver. Va para ahí. Va para ahí. A ver acá. Bueno, a ver. Camperita. Que también hicimos lo mismo. Seleccionamos todo campera con campera. ¿Verdad? Más zapatos. Jordan, boludo. Ya se le ve. Mantente calmo y creen en Dios. Uy, esa bolsita. ¿Qué será acá? A ver, a ver. Un imán. O no. Un cuero de algo. Esto. Una pipa. No, no. Una pipa. No sé qué es. Esto, ¿verdad? Caravanas. Bueno, no sé. Eso. No, no. Ahí dice igual. Acá, mirá. Ah, son... Son los... ¿Qué es el medio con algo así, no? No, mira lo que son. Lo ácido que usamos. Ah, de... Ahí dice. Ácido. Acá te dice. De níquel y de coso. ¿De loro? No, de estas piedras. Es algo. Ah, de las piedras. Esto, ok. Está bueno eso. El níquel es, por ejemplo, la moneda. Es cinco centavos. No. Bueno, están estos. Estos de mimbre. Entonces, buena señal si hay eso, ¿no? Sí. Puede haber algo más. Estos. ¿Y los relojes? Mirá estos. Los relojes, claro. Mirá eso. A ver abajo. Ah, están bien. Están usados, pero... Las ferias se van. Maratico. ¿Y sí? Un 20 sigue estando bien. Mirá que hay gente que agarra los champion así, destruido, lo dejan nuevo, ¿eh? Sí, sí. Acá los videos que están buenos. No veo vestuario, no sé si es mejor o peor. Estamos bien, estamos bien. Hay que... Hay que darle. Es la resaca lo que te queda. Claro, un tecito más. El último me tomo un tecito más y quedo. Y sale todo el flúor ese adentro. Botas. Más botas. Mirá acá. Ketchup. Los ketchup. Esto. Papeles. Personales. Nada. Muy, muy. Nada. Mirá. Me gusta Wall-E. Ah, no. Está bueno, ¿eh? A ver, poné otro. No. Sí. No, recién me saqué uno y me voy a poner otro. El cuerpo no entiende nada. Me da calor, frío. ¿Eso no era una carterita? Se hago así, mirá. Un chequeo rápido. Eso, mirá. Se hago un chequeo rápido. Es una carterita así. ¿Tiene? ¿Tiene algo, a ver? Vamos a ver. Mirá lo que tiene. A ver. Un llaverito de goma. Qué feo el llavero. Bueno, no está feo, ¿no? Pero, o sea... A ver, la textura. A ver. ¿Viste? Ah, como semilla adentro. ¿Viste? Qué raro. Unas moneditas. Y bueno, ahí se relajo. Creo que medio... Igual nada, hay que... Ya vamos bien de ahí. Esta te va a realizar. Vamos para ahí. Ok, vamos ahí. No quería hacerlo, pero no aguanté. A ver. ¿Cómo quedas bien de frente? ¿Cómo quedas bien de frente? Es buenísimo. Es rebueno. Me imagino el calor que debes... No, mirá esto. Pará, pará. Mirá de bien sacar esto porque me voy a asar. Pará, estamos inventando ya. No, no, no. Vamos a revisar eso. Qué calor. Ok. Para eso, para poner monedas. Para poner monedas. Está muy bien. Para poner monedas. ¿Qué dice este? Eso es el ser de los... Almitrón. Está ahí, miren. Hay otro más, bro. Está ahí. ¿Ves los colores de eso? Sí, eh. Está ahí, ok. Yo no lo usaría. Ya empezaba, ¿no? Ya empezaba. Mirá, tiene código barra y así que puede... ¿Qué dice ahí en la etiqueta Medi? Medi en China. Ah, bueno. Sí, se ve, se ve Chinese, pero... ¿Pero? ¿Pero? Puede ser un 100 dólares. Todo es chino. ¿Sí? Todo es chino. Ok, vamos a ir tranquilos. A ver. Esto, ¿qué es? Good jewelry. Since 2010. Uh, una cajita nomás. Una caja vacía nomás. Qué lástima. Se olvidó de poner el anillo. Va, va, qué lástima. Pará, pará, pará. Se olvidó de poner el anillo. ¿Eh? A ver. No, es la bolsita nomás. Se olvidó de poner el anillo. No. Uh, me quedé acá. ¿Qué? ¿Vos decís que está ahí? ¿Y acá? No sé, por lo menos. A ver. Esto tiene toda la pinta de que están... Mis cables, el cable. El cable sirve bien al pelo, el cable. Estaría bueno si está este. ¿Qué? ¿Cuál es? El iPhone, no sé. Ay, no. Debe ser el 12. Lo donamos por los 100 mil. A ver. El tema es que... Pero igual ya no está, no está, no está. Estaría bueno una vez donar algo así, de que aparezca y donarlo, ¿eh? Sí. Hacerlo llegar a donde sea. Mirá esta cajita. Un día lo vamos a hacer. Ya van a ver. Algo bueno. Algún celular en caja, algo ahí lo vamos a hacer. Eh, a ver eso. Si alguna compañía de celulares quiere contactarse con nosotros, regalamos un celular a nivel mundial. Bueno, ahora lo abro. Claro. Ahí está todo el oro. Abrilo, abrilo. Pantalones. Bueno, no sé si nuevos, pero están buenas. La ropa está buena. Mirá ese papel. Buena ropa. Buen pantalón. Eso, eso. Una pelota. Para afeitarse ahí los pelos. Chocolate. Ay, no tiene ni nada esta bolsita. Este tampoco. No dejaron nada. Y esto es papeles. Paper. Papel, ok. La caja. La caja. No, voy a ordenar un poquito y... Y la caja, la caja. Ah, esta, ok. Para que la abro. Y seguimos. Miren esto. Miren esto. No, ¿qué es eso? ¿Gomitas? ¿O no? O laxante. Es laxante. Nada, era eso. ¿Gomitas? Eso es que sé, qué sé. Eso es que sé. A ver, vamos a ir ahora. Qué impresión me dio. Vamos a ir acá a ver. Una mochila. Una mochilita, mirá. Con una par de mecho ahí. Una mechita. Es que... Uh, mirá acá. Mirá otro. Y suena. Pará. Suena, suena. ¿Qué más acá? ¿Qué más? Papeles, papeles. Que no descarte que pueda haber algo entreverado ahí. ¿Eso qué es? Uh, ¿y eso? Mira, está envuelto acá. Abril, abril o uno. Sí, sí, sí. Pará, pará, pará. ¿Qué es eso? Mirá. Mirá el botín acá. ¿Vená? Algo de Dios, creo, ¿no? Hempstone card. Sí. Pero bueno. Buena mochila. Ah, lo vamos a ver. La mochila está buena también. El bolsillito. A ver, acá. Las monedas palomias o algo así. A ver. Las monedas palomias, sí. Nada, nada. Ok. Creo que no se me pasa nada. El bolsillito ese se te pasó. ¿Cuál? El grande ahí. ¿Este? El de arriba. ¿Este? Acá van los lentes. A ver. Nada. Ahí van los lentes. A ver, ¿esto? Es algo de Dios. A ver. Sí. Ok. Tiene una foto personal. Una medalla igual. Vamos a buscarlo acá. Eso para devolver. Esto sonaba algo, pero... Los papeles le sonaban. Los papeles, sí. Sí. Y esto tiene cosas envueltas. Se ríes. Mirá qué lindo. Qué buena tortuga. Y sí, está bien más. Me parece. Pensás que uno de los primeros videos... Bueno, la gente se debe acordar. Mirá qué buena esta. Encontramos... Vos estabas en Uruguay. Sí. Salían tupper y tupper con tortugas. ¿Tortugas? ¿Y qué era el otro? Elefante. Y elefante, me parece. O algo de eso. Qué lindo. No, no eran ranas. Claro, sapo, sapo. De verdad, yo le tengo miedo. Sí, sí. Qué bueno. Están buenas. Están lindas esas. El torto. El torto. Vamos. ¡Prac! Le pisaban. Al lado. Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Miren por acá. Uh, buena. ¿Cómo es? Pantuflas. Pantuflas, ¿eh? Pantuflas. Esa, antrufla. El trufa. Ok, ropa, ropa. Qué rico, la estrufa. Una fruta, ¿no? Igual tengo hambre de comida salada. Yo tengo hambre de comer buena alfajor. Uh, hace pila. Una pinta ballena, así, ¿eh? Fua. Y acá no se consigue, además. Hay internet. Sí, no, hay páginas que nos mandan. Te pueden mandar. Hay páginas que sí, que eso sí. Pero digo, acá no hay como en Miami, en la tienda. Ajá. Es más por encargue. Más. Bueno, había ropa ahí. ¿Ropa? Hace ganando el alfajor y se olvidaba. Pero bueno, no, vamos. Aguante el alfajor triple dulce leche de punta ballena. Bueno, ya nos vamos. Te dije. ¿Qué? Que había juguetes misteriosos ahí. Sí, esta es la que estabas esperando vos. Mirá lo que había ahí, boludo. Estas que serán cartas. Son Snoopy. Son de McDonald's o de Burger King. Pero son Snoopy. Mirá qué bueno. Yo tenía ese. ¿Sí? Sí. Son todos Snoopys, ¿no? Pues es una buena colección, ¿eh? Es una buena colección, boludo. Está buena. Y sí, mirá, mirá. Ah, yo tenía este. ¿Qué demás? En Uruguay lo tenía esta. Libros. Libros. Buenos libros. Buenos libros. Decía, ni los conocía, pero le decía que estaban buenos. Igual. Y bueno, más ahí un poquito de... Más cabezones de eso y eso. Bien de bien. A ver si sale alguna colección, alguno medio individual. Dejamos algún precio, pero... Si no, bueno, la feya para regalar ahí. Vamos a ver. O un dolo. Snoopy. Ese ya lo revisamos. Ya lo revisamos. Más comida un poco, ¿no? Sí. Eran cremas. Nada, muy, muy, nada. Tan, tan. ¿Y ahí? Ah, y eso. Nada, tan, tan. Un reptil. ¿Eh? Eso. Ah. Hay un pescado, boludo. ¿Y qué es eso? No, no, no. Es un... Ah, sí, verás, disecado. Un tiburón. Miren eso. Un tiburón chiquito, ¿viste? ¿O no? ¿Qué dice? ¿Lo abro? No, no, boludo. No, me lo vas a abrir. Qué bueno, boludo. No, me da tremenda impresión. Pero ¿y por qué? Sí, está bueno. O sea, sí. Respeto si te gusta, pero a mí no me gusta. Me da como... No, no, no. No es que lo quiera poner en mi cuarto, pero digo... Qué bueno, ¿eh? Sí, me parece increíble, pero me da mucho impresión. Vamos a mojar conmigo acá porque ya lo veo. Lo pateo. ¿En el liceo vos llegaste al liceo 1? No, nunca fue el liceo 1 de Paisandú. En el liceo 1 de Paisandú había creo que un macaco ahí disecado, un viaje. Sí, está bueno. Mirá esta, qué buena. Está buena. Ahí, mirá. La bola. Sí, ¿eh? Esa. A ver, esta. No me rompa la bola. La bola de cristal, che. ¿Y eso de mármol? Vamos a ver. No me rompa los mármol. No me rompa nada. A ver, pará, pará. Ni los mármol, ni las cajas. Ah, pero es medio trucheris y mármol. Es sino... Como plastiquillo. Ah, miren lo que son. ¿Qué son? No quería romperse y le terminaba cayendo todo. Mmm, qué olor que tiene esto. Parece jarabe. Sí, ¿no? Son aromatizantes. ¿Serán? ¿O remedio o qué? No, debe ser para... Lluvia de medianoche, está en español. Fragancia. Viste. Se transformó a... Es con esto. Es para ambientar. ¿Qué lindo? Está bueno. ¿Capaz con una de esas? Perfumado. Hay una cajita. Se sobrepasaba de olor y... Hay una cajita ahí. Hay una cajita. Se sobrepasaba. Mirá, mirá qué buena. Qué buena. Está buena esa cajita. Y la cajita está zapada. Mirá cómo... Mirá cómo... Mirá qué buena caja. Mirá el precio. ¿El precio? ¿Qué dice acá? Carolina Beach. Mirá. Qué linda caja. Muy linda. Está buena. Un buen tesorito. Esa también puede quedar, ¿eh? Ese puede quedar. La abrí así, tiene algo ahí. Entre las plantas lo ponemos. Y sí. Ese escucha el agua, ¿sabía? ¿Qué? Ese escucha el agua, ¿sabía? Sí. ¿Dicen? Este. Si te lo ponen al lado de la oreja, escucha el agua. ¿Y qué más? Bueno, y un martillo ahí, eso. A ver, voy a escuchar un poco de... ¿Te acuerdas cuando? Ruido de mar. ¿Listo? Ah, mirá ese qué bueno. Le voy a mostrar acá. ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha, sí. A ver si escuchan. A ver. No, mentira. No, mentira. Hablá con él. Entiende bien. Puedo esponja ahí. Vamos con eso, vamos con eso. Ya queda menos, parecía chiquito. Igual va a entrar bien en el baño y eso y el del Cheche ahora. Pero bien, ¿eh? Hay cosas. Tiene lindo, ¿verdad? Camperita. ¿Lo abro allá? ¿Lo tiro o lo hacemos así? A ver, vamos con el igual. Es bastante temprano, está bien. Porque es para arrancar el gráfico. Todo ropa, miren. Buena ropa. Ven esta acá. Para mostrarle bien. Este, para mí es una remera buenísima, a ver. Está dura acá. Sí. Justo, esa creo que no era, pero bueno. Ropa, ropa, lila ropa, ¿sí? Bien. ¿Vená? Un red hot chili pepper. Un agua oxigenada. Ahora lo juntamos. Ahora lo juntamos, ¿eh? Es para que vean todo. Capaz que, a ver. ¿Y esa cartera? Ok. Ahí van las mechas. Valenciada. ¿Será? No. Me puse la valenciada. ¿No está nueva? Sí, acá dice. Nada. Nada. No marca nada. Eso, eso. No marca nada. ¿Esto? A ver, ¿está? La maletita está buena. Capaz que un 8 en la feria, ¿no? Está bastante bien. El otro día, ¿cuánto se fue la otra? 5. 5, sí. Estaba rota acá abajo. Se salían las cosas ahí. Bueno, esta es un 5, está bien también. Un 8. También es más chiquita, creo. 8 para que se vaya 5. Bueno, ropa, ropa. Bien. Estas cosas, ¿no? Está bueno, sí. Cordones. Uh, eso está de más. Es que a veces, ¿viste? ¿Parisamos? Sí, sí. Ok, mirá esto. Es que en realidad todo tiene utilidad. Mirá ese lápiz gigante. Uh, mirá. Qué bueno. Mirá este lápiz. Y tiene lápiz adentro, me muero. Me encanta. No. Uy, qué rompí. ¿Esto dónde va adentro, viva? Claro, eso debe ser para poner lápices. ¿Por qué no? Capaz que sí, ¿no? Y ahí los tirá. No sé, vos, está bueno. Ah, eso debe ir acá. Esa parte debe ir acá adelante. ¿A la de adentro? Está bueno. Pues está bueno. Está bueno, sí. ¿Arosoles? Salen un poco todos los soles también. Está bueno para tener. Nunca está de más tener. ¿Vos quedas a personalizar zapatos? Ajá. No. No, no es la cajita. Es la cajita esta. Mirá qué buena que está. Hecha a mano. Handmade. Y gira y todo. Y gira. Ponen lamparitas de escritorio. De escritorio, tiende bien. Estos son los organizadores. Organizadores negros. Están buenos. Están buenos. Bolsa que sirve para para llevar a la feria. Eso es un cuadro. ¿Esto de abajo? Sí. Bueno, 5 dólares. 5 dólares. Caramelos. Ok, caramelos. Estos son de la caminada. ¿Listo? A ver. Ya le digo. Como para pintar, ¿no? Sí. Sí, mira, tiene una firma ahí, ¿ok? El acta de nacimiento de George Washington era. Championes me parece que no hay. A ver. Pero tiene cosas. Capaz que están los repuestos. Capaz que están los repuestos. Queremos lentes que nos vienen. Todos de la misma marca los lentes salieron. Y todos de la misma. Mirá, son estos son como... Un sello. Un sello. ¿Sello o yeso? No, sello. 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 Una cajita vacía. Linda cajita igual. Buena cajita. Imagínate que vender algo en Ebay así. Te llega con esta cajita. No sé, un anillito algo. No tiene que dejar un positivo. Sí, sí. Gracias por su cajita. Claro. Y bueno, antes de revisar estas dos, mando unos saluditos ahí. Que los liquidamos. Y nos vamos para el del Cheche. Vamos, güey. Viernes. Vamos con los saludos ahí. Hoy estuvimos dando vueltas, pidiendo un poco basura. Terminamos de revisar el historial del Cheche también. Manduvimos la vuelta. No sabemos si esto salió antes los saludos o después. Pero bueno, ahí más o menos. Se lo mostramos. Tesorito que ya estamos subiendo también. Hoy tenemos que separar para la feria, mañana, sábado. Pero ahí vamos, ahí vamos. Nada, agarré cuatro saludos. Que hace rato que no mando. Y agarré los más largos. Mirá, mirá. Vamos a empezar con esta acá para Jimena. Mirá esto lo que es. Lo van a ver acá. Ahí lo van a ver, bueno. Hola, Valentín. Un gusto saludarte y saberlo bien que te ha ido con tus tesoritos. Y la Feria de las Pulgas no sabés cuánto desearía estar ahí y adquirir algún tesorito. Bueno, mandarte muchas bendiciones y que en algún momento recibir tus saludos. Claro que sí, ahí van. Un abrazo. Y también al camarita. Vamos arriba, camarita. Es de Chile. Ciudad con obsesión. Me encanta. Bueno, muchas gracias Jimena. Salud grande para todo Chile. Acá otro, mirá. Dice, para José Sánchez. Saludame en el próximo video. Soy de República Dominicana. No me pierdo ninguno de tus videos. Y los videos de Chefede. Gracias. Gracias. Chefede. Gracias, José. Son muy entretenidos y muy buenos en su trabajo. En sus trabajos. Muchas gracias. Y saludo para República Dominicana también. Que son... Bastante gente nos miran de ahí. Siempre dejan los mensajes. Otro para acá. Este se llama User OZ2. No tiene nombre. Dice... Lo ve mi hijo y lo va a querer. Él es un nene especial. Esos chicos que son especiales se aferran a un solo juguete. Y mi nene es loco por los autitos. ¿Le podrías mandar un saludito? Para Mateo González. Claro que sí, Mateo. Un saludo grande. Y te vemos y recién hoy él no está. Salió a pasear a lo de su hermana. Dice, bueno. No sé el nombre que escribió esto. Pero un saludo grande para Mateo. Y le gustan los autos. Salió Fierrero. Saludo, Mateo. Y el último acá. El último y terminamos el story. Se lo terminamos ahí. Lo poco que queda. Para Noe Martínez. Sale, mis chavos. Hasta pensé que no iban a ver revisada. Parece le fue bien esta vez. No hay caras largas. Felicidades. Ahí mañana nos guachamos, brother. Dice, bye. Mándame de favor saludos al barrio de La Chimaria. En Río Blanco, Veracruz. Ate el negro. Ande negro. Así que, bueno, nada. Saludo grande ahí para El Negro y para La Chimaira. En Río Blanco, Veracruz. Y nada, saludos para todos. De esto ahora estaba editando el video. Llegar a parte de los saludos. Y bueno, agarré cuatro ahí saludos rápidos para mandar que no enviaron los próximos saludos. Y bueno, como siempre digo, no vamos a poner al día. El video del Cheche también. Vayan a verlo. Y bueno, vamos a terminar con lo que quiera. Bueno, fueron los saludos ahí. Vamos y vamos, gente. Están un poco gripados ahí. Post gripe estás. Post gripe. Días ahí más o menos, pero hay que darle. Vamos arriba. Vamos y vamos, gente. Poner cabeza y aguantar el tirón, dijo la vela. A ver acá. Y esto... Mirá que... Buen cuadro. Sí, bueno, son buenos cuadros. Estos que son... Estantería. Bueno... No sé. Mirá esto. Creo que son asaderas. Sí, mirá. Asaderas. Eso es tan buena. Esto que los ponen así. Claro, una pared. Estantería. Tienen tres medidas diferentes, ¿eh? Sí. Mirá esos lápices. Lápices tienen ahí. No, los cositos estos. Mirá que bueno. Re cheto. Qué bueno. Buenos cuadros. Buenos cuadritos. Buenos cuadros. Mirá que buenos cuadros. Sí, ¿no? Mirá este. Mirá que buenos cuadros. Creo que me voy a quedar con un par de cuadros para acá. Va a haber decoración. Sí, ¿no? Miren qué buen cuadro. Ese está bueno y ese está bueno. Me gusta más este igual. Este está bueno, ¿no? Bueno, un cuadrito ahí. No sé si lo hacían ellos. Yo estaba despejado. Re cheto. Qué bueno. Buenos cuadros. Buenos cuadros, sí. Micro, onda, que no falla, Margelio. Se venden siempre. Se venden siempre así. Este está bastante... Tengo un botadito. Uf. Uf, hay que para la lavada, pero se lava y... Mira, Pollo está todo engrasado abajo. Y... Y se vende bien. Y esta última va. A ver. Y bueno, nada. Gracias, gente, por estar en otro lado. En serio. Gracias, si abrías. Ya saben todo. En estos días llega la plaquita. La vamos a abrir entre todos ahí. Y bueno. Vamos con este y seguimos en el Che Che. A ver. ¡Chau! A ver, la última. ¡Wow! ¿Qué tenemos? Un colchón inflable. Un colchón inflable, ¿no? O un bote. Un colchón. Ojalá sea un bote. Pero ya viene armadito y todo. Ojalá. Ah, mirá. ¡Uh, hay una caja ahí! ¿Esto? Una caja amarilla. ¿Esa cajita amarilla? Sí. ¿Tiene herramientita? O oro. A ver con qué nos destruimos. Nunca se sabe. No, obvio. A ver. Tiene algo. Imaginá que en la última caja no sea... Llena de plata. Algo raro. A ver, a ver. Ah, no, no vale. Eh, no, pará, pará. Capaz era algo personal. Por ejemplo, miren. Uh, pensé que sacaba todos esos billetes. De billetes. De estos papeles, que no sé, tienen unos nombres. Y miren lo que había abajo. Si es personal ya fue, lo vemos igual. A ver. Miren una moneda ahí. Miren esa moneda. Pará, porque eso de... One American Dollar. Mirá esta. ¿Se ve ahí? Sí, una estrella que es. Una estrella. Bueno, estaba esa y después una fotita personal. Miren ahí. O ahí lo tapa igual el pin ese. Ese también es como personal. Ah. Creo que nada mal. Nada, creo que nada mal. Se va a desquitar los 334. Y algo de ganancia va a quedar. Y si no, bueno. Ahí vamos. Son... Es lo que es los storage. Elegante que lo que es. Pero salió bueno. Déjenme saber usted en los comentarios. Ahí que les pareció. Vámonos para el de Cheche. Vamos para ahí. Vámonos para ahí. Nos vemos ahí. Vámonos para ahí. Chau. ¡Gracias!